A ver, las chicas de Cuchamamba, una bulla Seguimos, seguimos, seguimos bailando ¿Dónde están mis amigos? Mis amigos de Juliaca Mis amigos de Bolivia, eso Han venido desde Santa Cruz acompañados en esta maravillosa fiesta Chelas, chelas arriba, y las chelas, chelas arriba Y las chelas, chelas arriba ¡Eso! Muévete, muévete, suavecito Muévete, muévete, suavecito Muévete, muévete, suavecito ¡Berry! ¡Berry Manifel! ¡Canta! Dime la verdad, que soy yo para ti Si me amas o soy tu amante A mi me renuncie, por amarte solo aquí ¡Gracias cariño! Vente ya, me da hasta solo al verte ¡Ve para ti! ¡Cántame por favor! Tu mentira, tu mentira fue tu amor Un día con ella te ibas y el otro conmigo ¡No! 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 Tu mentira, tu mentira fue tu amor ¡Eso es mentira! Un día con ella te ibas y el otro conmigo Un día con ella te ibas y el otro conmigo Dices que me quieres Dices que me amas Si tú sabes que yo te amo a ti chiquita Todo fue mentira ¡No! Yo solo fui Una más en tu camino ¡Ay caray! Hasta que me descubriste Bueno, son cosas de la vida ¡A ver que ahí se le hincha! ¿Dónde están los jugadorazos que levanten esa palma? Por si acaso las mujeres no se quedan atrás ¿Dios no? Si no varones, hoy por hoy mentimos, engañamos Y gracias a las mujeres porque ellas nos enseñaron ¡Oye! Dime la verdad ¿Qué soy yo para ti? Si me amas o soy tu amante A mi vida renuncie Por amarte solo a ti Vente ya, me da asco solo al verte ¡Ya arriba! ¡Arriba! Me tiendas mentira Fue tu amor Un día con ella te ibas y al otro conmigo No sé por qué lloras, hermano, a mi eres Me tiendas mentira Fue tu amor ¡Vamos, así! Un día con ella te ibas y al otro conmigo Un día con ella te ibas y al otro conmigo Un día con ella te ibas y al otro conmigo Y así, y así, y así, y así Mentira, tres mentiras fue tu amor Un día con ella te ibas y al otro conmigo Un día con ella te ibas y al otro conmigo ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Ida Alfonso Coría, Alicia Cusiquiste ¿Cómo va ella? ¿Cómo goza? ¿Cómo se vacila? ¿Y dónde están las mandarinas? ¿Quiénes son las mandarinas? Salta chiquita, salta, salta chiquita, salta, salta chiquita, salta, salta chiquita, salta, vacírate Para la familia Torres, familia Coria, con cariño ¡Debadito! ¡Sigue! ¡Lleva! ¡Gozardo! ¿Dónde están las parvas? ¿Dónde están los aplausos del público? ¡Se siente la alegría!